Tú, Jesús, eres mi amigo Mi alegría, mi ansiedad Dame, Señor, la luz que busco Quiero caminar sin dudas A comer tu pan nos acercamos Fuerzo nos dará para vivir Eres tu Señor el pan de vida Que nos da consuelo y paz en el sufrir El que sufre y el cansado El que busca la verdad El que quiere el bien y no lo logra Busca el amor y la paz A comer tu pan nos acercamos Fuerzo nos dará para vivir Eres tu Señor el pan de vida Que nos da consuelo y paz en el sufrir Música 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 Música